Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Vídeos Hockey Línea. A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. A Jimena Díaz. También Díaz fuera. Uy, tiro aero, tiro alto de Elena. 2 para 3, un buen control, pero un buen backcheck de Elena. Pero tiro de la dorsal 20. Pase de media vuelta, pero le dio en los patines del colegiado, Julio. Buena transición. Pase a su compañera, Jimena, con velocidad, tiro. 1 para 1 va a tirar, tiro bien de media vuelta, buena parada en 2. Cuidado, qué buena, qué buena ocasión. Y ahora un giro, perfecto, pase al segundo palo para Laura en dos tiempos. Pase de revés de Vega. Uy, segundo palo. Tiro de Ana. Tras el drop de su portera. Desbarató el pase de la muerte de la puerta atrás. Uy, ahora otro pase. Era un tiro. Vega, ahora le va a dejar solo aquí a Nerea. Nerea tiene un tiro. Para bien, Carmen. Un pase a Bea. No, Marlén. Uy, qué palada con guarda izquierda. De Paloma, no lo vio bien Beatriz, no leyó bien la jugada. Ahora el segundo palo. Era un palo. Que tiene ahora un tiro cómodo, centrado, demasiado centrado. La campeonísima tricantina. Qué buen, qué buen, qué buen, qué buen, qué buen, qué buen, qué buen regate. Gol, 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 gol de Vega. Ah, por Valle izquierda. Hice un regate en una baldosa. A su co... Pero le dura poco porque buen pase de... Portera Pucelana. Uy, ahora qué bien por velocidad. Valladolid. Oye, que se la lleva. Le da gol. Elena cazó un rebote. Un rebote de tiro de... Se va por Valle izquierda. Es Paloma Carvallo. Le hace un regate por velocidad. Uy, ahora otro. Se emplanta sola, le hace un buen... Primera instancia a Olivia Monjas, pero después no lo pudo. Muy bien los primeros minutos, pero ahora se está apagando un poco. Uy, un tiro que no logra conectar. Es como que le enseñas el pack al rival y después... Uy, te lo llevas a... Ahora Marlene luchando, haciendo otra vez un buen Pouchek. Si se ha... Habéis visto. Recordad que aquí en Kamikaze STV amamos el hockey. Tiro fuera, desviado. De la señorita Merino. Buena ahí. Qué bonito es el hockey cuando se juega con técnica. Uy, qué buena. Buscaba el pase para atrás. Qué buena parada. Recordad que en femenino se puede jugar un año antes en categoría. Se va Vega Sola. Uno contra cero. Le levantan el pack. Sola tira para bien. Y española. Vamos allá. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. y soletana pasa al centro del centro falta de tricantina van a pitar falta de cantina ahora ya sale ve al mandar y tiene que salir ya tiro por fue fácilmente es bastante probable tiro ahora raso de jimena y soletana otra vez aguantando un tiro otra vez guarda derecha muy bien cuidado cuidado laura que anímicamente tendrán un puntito más buena parada de laura que huy el rechazo es el equipo se basó la mano mano break away contra maría no 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 en españa a ver tiro qué buena parada otra vez de guay pues con más solera en el panorama español ahora ronda qué buena progresión tiro lejano media altura marlene cruzado para belén hueco tiene un buen regate se van arriba afuera velocidad con tiro lejano buscando un rebote o buscando una refracción buscando eso mismo el barullo delante de la portería de laura bien belén luchando yéndose al suelo muy deportivas ambas jugadoras el box en brutal ahora va por el estilo los tienen el suelo no sé si lo ha roto el stick ahora veremos para cuidador al tiro para con bloques laura que era comprometido para su defensa un cuidado que se ha ido al suelo cuidado ánimo hay que parar el tiempo que para el tiempo se ha hecho daño queremos que se le narramos o vea vea al mandaris puede ser dorsal 14 he creído ver no el en arramos qué buen giro que buen giro tiro larguero larguero tiro de derechas el en algo bueno regate doble oíd al metido hay un slashing de libro slashing creemos que es d a la definición de slapshot de vega es la paz o desde su casa el público aquí dice en la grada que intermedia zona tres cuartos que dirían los futboleros logre lo pierde nerea 3 para 2 buscan gracias el pase al centro guau y bello tocando ahora tiro lejano delante de porteras jimena no era lisa 53 para acabar pero otra vez toca en leeremos los comentarios al acabar aquí hay tiempo para nada ha habido falta falta vallisoletana a elena y otra vez elena el tiro era les los pequeñines que lo sepáis que se puede controlar muy bien el pack con el patín no hace falta siempre hacerlo con el stick y ahora sí que sólo dos en campo a placer ahora uy el pase de vega no llegó fue un pelín al patín a elena como lucha aunque deportividad de ambos equipos sólo luchan por el pack nada más no hay ningún rebote de ninguna jugadora 15 minutos 15 segunditos para el final muchas gracias por ver nuestro vídeo no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima